La duquesa de Cambridge, Kate, fue captada en Sykirk en la finca de Balmoral asistiendo a un servicio dominical junto a su esposo, el príncipe William, y su hijo, el príncipe George. Esto marcó su primera aparición pública en la iglesia escocesa desde que confirmó su diagnóstico de cáncer en marzo. A sus 42 años, Kate lucía elegante con un abrigo de cuadros marrón de Holland Cooper y un sombrero de fedora emplumado al llegar a la iglesia, complementando su atuendo con llamativos pendientes de oro mientras sus cabellos castaños fluían libremente. Acompañando a la familia de Gales estaban el rey Carlos, la reina Camila, el duque y la duquesa de Edimburgo, James Earl de Besix y Sir Tim Lawrence en esta excursión familiar. La comitiva real actualmente reside en Escocia para la tradicional retirada de verano del monarca en Balmoral. Antes de esta jornada, William y Kate habían estado viviendo en su residencia de Norfolk, Ammehal, cerca de la finca de Sandringham, donde grabaron un vídeo elogiando al equipo GB por su desempeño en los Juegos Olímpicos de París. En el vídeo, una Kate y un William alegres elogiaron los logros del equipo, con Kate luciendo una camiseta a rayas blancas y azules mientras William llevaba un polo del equipo GB. Últimamente, la pareja ha optado por un perfil más discreto, aunque recientemente fueron vistos en un festival participando en una animada batalla de pistolas Nerf. Kate, que todavía está recibiendo quimioterapia preventiva, ha limitado sus apariciones públicas este año a eventos como Trooping the Color y la final masculina de Wimbledon. Ha sido franca sobre su tratamiento, reconociendo las fluctuaciones entre días buenos y desafiantes pero afirmando un progreso constante. A pesar de la lucha continua, sigue siendo diligente, trabajando a menudo de forma remota cuando su salud se lo permite. Para obtener más contenido enriquecedor y actualizaciones, por favor considera apoyar dándome gusta, compartiendo y suscribiéndote a mi canal de YouTube para disfrutar de una variedad de vídeos atractivos. Gracias por ver el video.